La actriz Araceli Arámula defendió a su ex pareja Luis Miguel, quien ha sido señalado por no hacer acto de presencia en el funeral de Andrés García, quien era un amigo íntimo de su familia. La protagonista de exitosas telenovelas como La madrastra y Abrázame muy fuerte, quien también dio el último adiós a su padre el año pasado, habló con miembros de la prensa durante su llegada al sepelio del veterano actor en Acapulco, en la que también destacó el cariño que le tenía. Don Andrés es una persona muy querida para todos. Todos están consternados porque le tocó partir aquí en Acapulco y no toda la gente puede venir. A mis hijos los conoció, a Miguel lo conoció a los dos meses, pues ustedes saben también que es una persona muy allegada al papá de mis hijos, expresó. Un periodista le hizo la observación de que Luis Miguel no estaba presente. Eres una dama en lugar de Luis Miguel, viniste tú, que lo vio nacer y lo crió prácticamente. La chule no dudó en salir en defensa de su ex, él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, muchísimo. Él ha de tener ese dolor en el corazón, porque lo quiere mucho y como ser humano, por supuesto que le duele. Dijo, le ha de doler el alma, yo vengo de parte mía, de mi corazón y yo sé que a él le tiene que doler, que no puede estar aquí en este momento. Declaró Arámbula en su defensa del Sol de México.